Yo, lamento saltarme la pauta y me van a decir que... Pero tenemos a Esteban Paredes y tenemos a Canales acá. ¿Podemos preguntar por el centro delantero de la selección? ¿Podemos preguntar si hay que nominar o no hay que nominar? Pero puede ser Ben. Por eso, a propósito de Ben, pero francamente la opinión de Pacheta no me... Lo van a echar después de mí, se perdió un partido imposible. Está echado. Olvídense. Aldo en Falle. Pero Pacheta no... Esteban, ¿qué hacemos que hace tanto rato que no jugamos con un referente de área? ¿Podemos seguir jugando así? ¿Vale la pena? Mi opinión es que le estamos dando la oportunidad a muchos jóvenes. Y creo que hoy día, para mí, tenemos que dar la posibilidad a Damián. Si bien no... Pizarro. Sí, Damián Pizarro. Lleva muchos partidos sin hacer goles, pero también te genera. Te genera, aguanta bien, tiene potencia para que a lo mejor los volantes o los laterales puedan pasar de buena forma y generar el espacio. Pero creo que lo podrían nominar. Pero no es mucha carga pasarle un cabro de 18 años la responsabilidad... No estoy diciendo que juegue... No, no, pero te pregunto. Pero es de 18 años, es decir, un tipo de 18 años que tiene que hacerse cargo de la falta de gol de la selección. De repente es mucho, ¿no? Pero si le tiene que tocar... Con 18 años se irá a Real Madrid a ser titular. ¿Quién? Hendrik, no se ha ido antes porque legalmente en Brasil no se puede ir. Estamos hablando, Gustavo, de un caso excepcional de un delantero que muestra riquísimas condiciones, pero que no tiene gol y por lo tanto esa cuestión condiciona la análisis, ¿no? Seguramente va a ser analizado por la estadística. Los centros delanteros normalmente conviven con eso y eso es la tarea más compleja, pienso yo, de los jugadores, ¿no? Entender cómo convivir con esa presión. El escudo o la camiseta que defienda no varía mucho en relación a las presiones que tenés porque vos tenés que hacer goles. O sea, y eso es algo que no se, no sé, por ahí hasta se puede entrenar también porque la cabeza también la tenés que trabajar pensando en los malos momentos sobre todo, ¿no? Y ahí es donde hay que tener ese equilibrio que en esta posición de centro delantero es tan, este, por ahí, exitita porque cuando hacés goles sobre el mejor, cuando no lo hacés sobre el peor, entonces ahí es donde vos tenés que tener ese equilibrio y siento que, bueno, es fundamental el acompañamiento a un jugador como Pizarro, que tiene muy buenas condiciones, pero siento yo que no es un jugador para todos los partidos de la selección. Yo soy de la idea de preparar los partidos en relación al rival y me encanta cuando va a los espacios, pero hay veces que los partidos no son como a él le gusta o se siente cómodo y ahí es donde hay que enseñarle a jugar de espalda, a aguantar, a jugar de primera, a rebotar cuando hay que rebotar, a aguantarla cuando hay que aguantarla. Son situaciones que se van manejando y se van puliendo en relación a la construcción de un nueve, ¿no? Porque no es fácil. Es lo mismo que el arquero. Conviví con... Se define todo en las áreas, ¿no? En el fútbol. Entonces ahí es donde tenés que empezar a convivir con esa presión que no es fácil para llevarla. Canaleta, vi todos los partidos del Proolímpico y para mí, por ejemplo, Pizarro destacó más casi jugando como un puntero. O sea, cuando encontrá espacio hacia abril y hacia afuera. Como el gol contra Brasil que parte por la izquierda. Lo que pasa ahí es que en esas diagonales, él lo hace perfecto y se nota que se siente cómodísimo hacerlo. Lo que pasa es que tenés que correr en relación al arco. Me parece que lo más importante es hacer esa diagonal en relación al arco para terminar vos la jugada. O si no, darle opciones a otro liberando ese espacio, ¿no? Teniendo otro jugador como un nueve y medio, por ejemplo, que puede ocupar ese espacio, lo hace muy bien. A eso voy. No se le sacaría más provecho haciéndolo jugar de pronto no de nueve, sino como jugando con dos puntas arriba. ¡Dos delanteros! Que jueguen libre. O sea, la selección iba a hablar. Pero, por ejemplo, en Colo-Colo, no sé ni hablar, te digo, pero, por ejemplo, en Colo-Colo, sacarlo del área poco menos y dejarlo, no sé, un doble punta. Yo creo que él tiene que aprender. Tiene que aprender primero a no ir tanto a los costados porque no es necesario a veces tener tanto desgaste. Pero no tiene golpes, bicho. Sí, pero ahí voy yo. Cuando vos sos nueve y no te tiran centro, cuando vos sos nueve y tenés que pelearte con tres para llegar al área, cuando vos sos nueve y te cagan a pelotazo, es complejo decir, no hace goles. Entonces, yo el trabajo que haría con él es, mira, está el área y haría otra área y de acá no te mueves. ¿Ya ahí en ese trabajo no puede, por ejemplo, estar Esteban? ¿Alguien como explicándole eso? No, pero, pero, Vichy... Esteban no te ha llamado para hacer eso. Oye, Arturo. Es que es buena la idea. Sí, no, así. La pregunta es presente. Esa idea, Román, que en algún momento se hizo. ¿Se puede enseñar la definición o no? Sí, si la trabajáis, obvio. Y el tema es... Eso va a dejar el margen de error si trabajáis en centro. Y el tema de los perfiles, cuando uno va hacia adelante, uno tiene que perfilarse hacia el arco. Él de repente muchas veces se perfila hacia afuera. Y ahí es donde está errado. Y remata muy desequilibrio. Y segundo, Vichy, está bien, pero lo que gana pelotazos, lucha contra tres, pero con lo cual se crea diez posibilidades de gol por partido. Y él se crea cinco y guerra a las cinco. Lo ha aconsejado. Él juega bien. No, repito, él tiene que depender. Yo digo que lo que dijo recién es una realidad que lo hablamos ayer. Cuando está él, que el equipo necesita un respiro, vos se la tirás a él, aguanta y te permite llegar un poquito más allá. Pero los partidos de la sub... 23. 23. ¿Cuántos centros le tiraron? O sea, ¿cuántos lo dejaron en el punto penal? Y es más, no se debe ser tan exigente. Fuera del área con el arco de frente. ¿Cuántas veces en Colo Colo él tiene esa posibilidad? Tuvo una clara. Tuvo un área clara. Una en tres partidos. La atajó al arquero, ah, no iba fuera a la pelota. Una en tres partidos, entonces yo digo... La con Uruguay, la con México, el centro atrás quedó frente al arco, le pere trabado. Y una que debajo...